sintonizas youtube.com proyecto sonidero vamos a en esta ocasión a dedicar este primer tema dedicarse especialmente para todos los ojos rojos que hoy en esta ocasión ya están celebrando sí señor nada más y nada menos que un aniversario más sí señor y bueno esa melodía se la quiero dedicar para ellos pero esa melodía así como la puse a principio de año quiero dedicársela de una manera muy especial para una persona que ya no se encuentra con nosotros una persona que la verdad para sonido como significó bastante fue uno de los pioneros del sonido en méxico sin lugar a dos a dudas la voz más melodiosa del sonido en méxico con su nombre don pablito perea sonido arco iris de los pioneros del sonido en méxico y hoy en esta ocasión sí señor dedico a este primer tema para los ojos rojos y en esta ocasión le vamos a presentar a las nuevas generaciones la voz melodiosa de este señor así es que señores esto nos dice así reciban un saludo amistoso de parte de su amigo pablo perea el sonido arco iris así es que ya no saben señores este tema va dedicado para los ojos rojos y para toda la gente que sigue en la huella sonido honor hoy en este día tan especial en el cual hace 36 años comenzamos comenzamos y señor nuestra trayectoria así es que don pablito mánden es un saludo a esta banda llevan un saludo amistoso de parte de su amigo pablo perea el sonido arco iris que comience a la fiesta vamos a pisar callos vamos a ricky estamos iniciando hoy ahora en el cielo arcones en el martibolones en la tierra están los sombras y sonido con los más cabrones hasta para caras rico estrella para paba en loco cabello y en flama para chancho ya llegó el famoso gallo y la muñequita del pastel ese es el gigante de los sonidos en méxico estamos iniciando hoy estamos iniciando hoy esta noche proyectos sonidero.com vamos a bailar un sueño hecho realidad ya que el aguilar rojo rojos aguilar rosas familia aguilar hernández joana dariana alexander santa maria tomatrana y las águilas en américa carnalitos sordices de acapay ayesa para el tremendísimo astro boy esa noche con los ojos rojos manden un saludo a los ojos rojos don pablito perea reciban un saludo amistoso de parte de tu amigo pablo perea el sonido arco iris échale sabor ya llegaron los gemelos de la lea 100% cómodo vámonos enrique vámonos a bailar esa noche ya llegaron los mal pagados mal comidos esa técnica de sonido atlántico san lorenzo échale para la familia vámonos a bailar alondra galilea joaquín kevin yo voy apoyo incondicional al sonido cómodo vámonos a ricky toda la gala ya llegó corjito pastrana 100% cómodo se llama la triste recedida ahora toda la condormanía presente en izapalapa la gente de pueblita la bella sube la pareja ya llegó el amigo imán y su amigo de la infancia son novios ahora estamos iniciando señores club soneros latinos para el gigante de la colonia argentina bienvenidos ahí está vámonos a bailar esa noche vámonos a bailar se mueve la pareja vámonos riquitos estamos iniciando hoy esta noche con ustedes sonido cómodo el gigante de los salinos en México ahora 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 Mándenle un saludo para mi hija estrella De parte de su papel Kiko Que la ama un chingo Allá para regresar técnico de sonido que arizó Duró en supergar Kiko, caras, melenas y arom Ya llegaron los lobitos Lo que queda de los lobitos Ya ni aúllan Los abuelo el mandil Vámonos a bailar Sí señor, hoy que en esta ocasión Les van a tomar fotografías Niño, para que no vayas a prenderte chingada La mitad, por favor Le vamos a tomar fotografías a toda la banda Ahí está Sí señor, porque hoy en esta ocasión Sí señor, vamos a enviar a toda la gente que hoy En esta ocasión está disfrutando Sí señor, aquí la presencia del gigante de los sonidos en México Sonido Condor Así es que, levante la mano porque les vamos a tomar unas gráficas Antes de comenzar este siguiente número Y vamos a iniciar y dedicar este número Para todos los amigos que están aquí alrededor de la cabina Del gigante de los sonidos en México Sonido Condor Gracias Sí señor Y vamos a dedicar este siguiente número Que quiero presentar Para toda la gente que hoy En esta ocasión está Que nos honra con su presencia Los amigos de Proyectosudinero.com Que van a preparar una producción realmente espectacular Para todos ustedes Así es que, están grabando imágenes Sí señor, en exclusiva Así es que, estén pendientes Recuerden el nombre y no lo olviden En Proyectosudinero.com Repito para que no se les olvide Anótenlo en su cerebro Si es que no acostumbran a matar millones de neuronas Sí señor, se llama Proyectosudinero.com Sí señor Ok, dicho lo anterior Vamos en esta ocasión En lo que mi hija Paulina les está tomando Algunas gráficas Sí señor Para que aparezcan nada más y nada menos En el próximo video Que ella va a realizar Sí señor Hoy quiero saludar a la amiga Gaby de Culhuacán Que ya en esta ocasión Se encuentra presente Y esto nos dice Cira Vámonos a bailar esa noche con ustedes Sonido Cóndor El gigante de los sonidos en México Ahora 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 Vámonos y que llores Algo de lo nuevo Colombia y su música Esta noche para la familia Flores Aquilar Hacemos haciendo sonido Cóndor Y los ojos rojos En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia Alza para Maricruz y su amor robar Siguiendo la huella de gigante De los sonidos en México Ya llegó Memo Amante de la noche Ya llegó el gemelo del sabor Y la amiga Katy de Aragón Ya llegó el amigo Gonzo Ahora Oye amigo el primo Oye Amigo Gallo Y la muñequita del pastel Allá está para los famosos dientes Ahora Azul Móndrico Uber Vámonos a bailar Allá para todos los brasileños Esteban, Jova, Gino, Nacho Carlos, Mariona, Raúl Michelle y Discomami brasileño Apatlaco y Leyes de Reforma Ahora Pasan para la pista El Pinito Desde la Magdalena Culhuacán Ahí está Para el Estar Técnico del Venenoso Sonido Escorpión Pablo Pelón Y el Cheche Cumbia Baila, baila, baila Baila, baila Goza, goza, goza Para Dimensión Caribe Aza para el Cola Saúl Valet Chibizón Di Ernesto Seamos haciendo un callejón De Santa María Tomatelal Ahora Ya llegaron los amigos De Grupo Descarga Tropical De Roberto Medrano De San Lorenzo Ahí va Vámonos a bailar Sí, señor Ahora Ahora Aza para el famosísimo Astro Bobby Felicidades Sueldo Cumpleaños 100% Ya llegó el sonido Super Guido Estamos cantando En estos momentos Estamos gozando El Rey de la Cumbia Ese soy yo ¿Cómo se llama? Los tambores Baila, este son El Rey de la Cumbia Ya llegaron los lobos Los lobos En Culhuacán Aú Y Ani Aúyan Super Felicitación para Diana Bonita Hoy cumpliendo 15 primaveras De parte del Yagir Aguilar No sabe Baila como la negra Elvira Vamos a bailar como la negra Elvira Y Zapalapa Y Zapalapa Vamos a bailar, sí, señor La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción El limpio la gaste, tengo el tambor Y Nunca Ni Se Cumbia la ejecución Y En Culhuacán Eso para Ales Latino El hijo del Guajuaco La Miguelica Y En Culhuacán Y Eva Negro No sabe bailar No sabe, no sabe Baila como la negra Elvira Vamos a bailar como la negra Elvira Y En Culhuacán Eso para Edwin, Peroni, Char y Gerardo Para el veneno Ellas son salsa Y amizadas con el gigante Gondor Ahora Para el sonido Combo de la semana Xochimilco Para Flop Para Mato y Gordi Flop Alza para Pollo de San Andrés De parte de su carnalita Alejandra Hasta Santa Marta Catitla Allá Záfara Alza para Peluca y el Canchula Irving de La Infona Ahora Alza para Santa Marta Catitla Para El Negro La Familia Machuca Y Familia Yanquer Aguilar Allá está bailando el Gonzo Y la Sandivela Allá en silencio Ay, ay, ay Súbele, parejita Ya llegó el Chabelo de Izapalacra Ahora Échale el Chabelo de Izapalacra No sabe, no sabe Aza para El Piero Para Luis Etego, Chule, Pepe Para El Ambrista, San Matos La Bellota, George Abuelita, Ariel, Pablito La Banda de los Dementes Subele, parejita Ahora Aza para El Inmata Para Patricio, Kelvin, Jesús y Moisés De Culhuacán Vámonos y que llores, Juan Chocoga Sonido de Imbaleno El rey de la cumbia, ese soy yo Le pican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, ese soy yo Le pican los tambores, baila este son El negro y la negra, bailando está Tárdense lo que quieran Relájense La negra baila, no está Vamos, lo hayan hasta el final Subele, parejita Para Maricruz Y Romano, y en su barrio Aza para Miguelito García Y Hernanito de San Diego Atlántico San Diego Muzer San Lorenzo de Soca Y gozay, gozay, gozaba Vaya en silencio, siguen gozando con ese acordeón Ya se va Vámonos a bailar Esta es la canción de la Sandy Vela Eres una mala Una mala Ahora ¡Vámonos a bailar esta noche! ¿Cómo se llama? Y que yo nunca te olvidaba Vámonos a bailar No, 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 no tiene corazón La chica salsa La chica salsa Y amistad Con el gigante de los sonidos en México Ya llegó Memo Amante de la Noche Ya llegaron los guapos De la Cedro 100% Melo del sabor Y Katy de Aragón Soneros latinos Los hermanos de los El Gonzo de Milpata Y la Sandy, la Sandy, la Sandy Para Club Nueva, Inmensidad ¿Cómo se llama? La Banda de los Flassuelos Él es el compadre Che Miki Ahora Ahora Vámonos a bailar esta noche La Banda de los Dementes Y Tomatlan Boys Bellota Embris El Cimarron y Pepe Tazat y El Nielo Ahora Pero no Ahora Para Miguelito García Y el Ranita Y la Banda de el Sonido Atlántico Mala Sandivela Eres una mala mujer Pécora Mátela, 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 mátela La Mano Ricky esa noche para ustedes Ya llegó Lalo de Santa Bárbara Ahora Mátala, 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 mátala Ahora Para los hermanos Lelos Ale Latino y el hijo del Juan Juan God Para la amiga Erika ¿Cómo se llama? Los bajos y los rumberos Los vasos rojos y las chicas y mami ¿Cómo se llama? Ahora Mátala, 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 mátala Pasa para mi amigo el Tarzández de la CDM con Guaján Para Jaime de la Zapotilla de Tláhuac Oye siempre con el gigante honor Ahora Oye Asá para el S Chato La seguridad oficial de la amiga Gaby de Colhuacán Ahora Ya llegó Quique Fresa El famoso Mildo de Julhuacán Arnulfo Arnulfo, por favor, saluda a toda la banda de Frondón Colombia Los regues de Julhuacán Para sonido Superstar Son a Izapalapa Ahora Ahora Esa noche sonido, Cóndor Asá para Dulce Ale, Vena Sandra Marilyn, Mitzi Eliseth Los ojos rojos Para Mitzi Eliseth 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 Se va haciendo Conor Mátala, 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 mátala Asá para Mercury Discotec Agustín García DJ Califix DJ Young Eric Negro Arnold Mario Vanessa Fanny Siempre con el Gigante Conor Para el Paradise Discotec Y llegó Ahora Con San Pedroco Asá para Chivo Lleno Chule Para Pepe Lambriz Muriel Tarzani La abuelita Pestaña Seyota Bueno Tomatlan Dale vara papi Siguiendo el vuelo De Gigante Conor Carnalitos Ortiz Para toda La Habana De Pueblita La Bella Vámonos Riqui Vámonos Riqui Vámonos Riqui Mi hija de Hugo Y su amiga Meli Hoy celebrando la Virgencita De la Purísima Concepción Algún Día Algún Día La Pagarás Ya tú sabes Mami Para los chicos Alfa Con Saperoco Saperoco Ahí está el gemelo Del sabor Y la luz Opa 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 No está lloviendo No está temblando Son las sombras Las sombras Que van llegando Quico Calas Lama Aroncito Lupe Llea La banda Arre Lulú La gente De San Gregorio Tlapulco Allán Xochimilco Dice así Mira Ah chicas Este piano Fue para las niñas Que andan enseñando Las pompis Cuando hacen pipí Ah O fue para Sonido condo Carrusel Súbele Los vasos rojos A irá Un Dos Tres Un Dos Tres Échale Vámonos Y que se sienta El sabor Para Carlitos De la Ramos Cómo se llama Cómo se llama Señores Ya soy Feliz Esa noche Ahí está la bailarina Oficial del sonido Condo Mira La diversión Para mí Ay mamá Porque he encontrado La diversión Porque ya me voy morena A los carruseles Cómo se llama A los carruseles Para la pequeña Naomi Para Chanchi y Helenita A esa pura plaza de coraza A los carruseles ¿Hoy con quién? A los carruseles Con los ojos rojos A los carruseles Ahora A los carruseles Aza para Otoño Robles El Pelón y Joby Santa María Tomatlano Con rojos Súbele pareja Súbele Súbele Que se sienta Que se sienta Ni de Tepito Ni de Neza Sombras o naturaleza Kiko Estrella Caras Flama Yaroncito Ay mamá Sabor Como en la cosa Los vasos rojos Aza para el mapper Monje Alma Para el martillo Para el gatito Jorge Para el gatito He encontrado La diversión Para mí Porque ya me voy ¿Cómo se llama? A los carruseles Ahora A los carruseles A los carruseles Siete de enero Nos vemos A los carruseles A los carruseles Es que ya me voy Negrita ¿Cómo se llama? A los carruseles Y la amiga Susi Aquí te hablan Por teléfono Ya se fue tú Aza para el cien De Santa María La Rivera Se huele Aza para el amigo Iván Y su amigo De la infancia Treinta años Y amigos Son novios Aza para el sonido Charly Para Esteban Brian Ernesto Carlos A propósito De Carlos Ya llegó Carlitos De La De la Ramosilla Y el chabelo De Zapalapa Vámonos a bailar Esta noche A los carruseles Aza para Tarzanes Cimarron Para Dejos Bumbo Tronco Para La Bellón De Achule Frijol Leñero Tomatran Boys De Mentes Por siempre Ahora Toda la banda De Azcapanzanza Los Peques De La Raza Para La Publicidad Oficial De Sonido Honor Publicidad Soriano Americanista De Coraza Vino a pagar Como Buen Cabrón Carajo Porque He Encontrado Como No Voy a Amar A La América Porque Ya Me Voy Morena A Los Carruseles A Los Carruseles A Los Carruseles Aza para La Pisa El Pinito Churro, Ana, Raúl y Yoyes Para Petis Es Que Ya Me Voy Es Que Ya Me Voy Negrita A Los Carruseles Vámonos A Los Carruseles Los Carruseles Aza para Pelón Y Toño Aza para Toño Robles Y La Pato De Los Ojos Rojos Sube la parejita Aza para La Maldita La Vecindad Aza para Chino Zapo y Brandon Para Rubén Y Chucho En Ban Descanse Para El Lázaro Aza para Armando La Voz La Banda de Santa Bárbara Bendita Sube la parejita 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 Aza para La Roxxer Michelle y Diana Sube la parejita Para Edgar Sube la parejita Ahora Sube la parejita 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 Para la familia Torres del Ejército de Oriente ¡Ay, los carceles! Último cachito para toda la banda ¡Súbele, pareja! ¡Súbele, cabrón! ¡Súbele, cabrón! ¡Y ese es el saxofón único! ¡Ay! ¡Qué pinche piano, eh! Otro cachito de sax, otro cachito de sax ¡Súbele, sax, sax, sax! ¡Súbele, cabrón! ¡Ay, el saxofón único! ¡Felicitación para el sonido cóndor! ¡De toda la banda de la pista El Pinito! ¡Ahora! ¡Ay, los carceles! ¡Azapan a Fichu y Ejón! ¡Para Pepe y el Pollo para el Sapo! ¡Ahora! ¡Ya llegó la Rubí! ¡Ya llegó la Rubí de Xochimilco! ¡Ahora! ¡Ya soy feliz, mujeres! ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz! ¡A esa para Axel y los mal comidos y mal pagados! ¡Para Pablo Pelón! ¡Van a Cheche José! ¡La gente de San Loco! ¡Porque he encontrado la diversión para mí! ¡¿Cómo se llama?! ¡Porque ya me voy morena! ¡A los carruseles! 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 Y ese tema, a lo mejor ustedes lo escucharon en una grabación. ¿Se lo dediqué quién? ¡Se lo dediqué de una manera muy especial para la mujer que yo más quiero! ¡Su nombre! ¡Josefina Vázquez, mi Santa Madre! ¡Vámonos a bailar! Para ti, mamá José ¡Ahora! ¡Vámonos a bailar! ¡Dice Asira! ¡Siempre! ¡Y guéreme siempre! ¡Siempre! ¡Tanto! ¡Ay, mamá! ¡Como yo a ti! ¡A esa mano a todo el rey! ¡Nunca! ¡El Sejas y la Chacota de la Ramos, miña! ¡Dime! ¡Dime que sí! ¡Para ti, mamá José! ¡Desde aquí, desde! ¡Y Zapalapa, México! ¡Nada es mejor! ¡Dame! ¡Y dame tu vida! ¡Quiereme siempre! ¡Dame tu amor! ¡Súbele parejita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya te diga yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y la muñequita del pastel! ¡Y la muñequita del pastel! ¡Quiere me siempre! ¡¿Cómo se llama? ¡Tanto! ¡Como yo a ti! ¡Projectonsomidero.com! ¡Nunca! 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 ¡Nunca me olvides! ¡Y nunca me olvides! Dime que sí Cuando Y beso tu boca Nada Nada es mejor Dame Dame tu vida Quédeme siempre Dame tu amor Vámonos a bailar dice Club Nueva inmensidad Y el tremendito Fernandito Vámonos a bailar Porque no hace frío No hace calor Para los sombras, Kiko, Jalas, Lama Arancito Quédeme Quédeme siempre Y quédeme siempre Quédeme siempre más y más Como yo a ti Como yo a ti Vámonos a Ricky, toda la banda Siempre Quédeme siempre Tanto Como yo a ti Pasa para Peluca, Canchola Para Irving de la Infona Y el yeta negro Dime Dime que sí Cuando Y beso tu boca Nada Nada Y nada No es mejor Ahí va Dame 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 tu vida Y dame tu vida Quédeme siempre Chava Chava O'Connor 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 Vámonos a bailar O'Connor O'Connor A esa parabéns Antes de la noche Para que menos el sabor Tanto Para Katy de Aragón Como yo a ti Vamos a llamar Nunca Y nunca me olvides Dime Dime que sí Cuando Y beso tu boca Nada Nada es mejor Dame Dime que sí Dime que sí Oh 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 Súbele Wow Escucha el sabor Mapi Hazar el escape Y Felipe Para Rey Omar Luis Axel La de la pequeña Jackie Quédeme siempre Quédeme siempre Quédeme siempre Más y más Hazar para el Mapi El gatito Sonido estrella Monja Para Carla Roxana Súbele Que me des tu corazón Como yo a ti Como yo a ti No pido nada más Que nunca, nunca Tú te apartes de mí Tanto Como yo a ti Con solo un pedacito No me siento Yo me siento Quédeme siempre Quédeme, quédeme, quédeme Como yo a ti Como yo a ti Salsa 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 Y dame tu vida Para ti, Vanessa Quédeme, 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 qu ¿Les gusta el piano? Para ti, mamacita Vámonos a bailar esta noche el sonido con honor Alzá para las estrellitas De aquí, Don Seco y Pulpo Para Lesslie y Maribel Con solo un pedacito de ti Yo me siento muy feliz Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Alzá para Canto y su familia Ojos rojos Salsa, salsa, salsa Y dame tu vida Siempre Ahora Quiereme siempre Dame, dame, dame tu vida Como yo a ti Como yo a ti ¿Cómo se llama? Siempre Quiereme siempre Alzá para Rosemón nos concede el sonido imperio latino De la Lea Como yo a ti Como tú a mí ¿Cómo dices? Nada La banda está pidiendo otro cachito La banda quiere otro cachito Ahora Y los peques de la raza No pido nada más Que nunca, nunca Tú te apartes de mí Tanto Ya llegó los ojitos Disacalgo Con solo un pedacito de ti Yo me siento la más feliz Quiereme, 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 quiereme Quiereme Como yo a ti Ahí va Dime que así Salsa Salsa Y dame tu vida Quiereme, 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 quiereme Dame, 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 dame tu vida Ya llegó los ojitos Disacalgo A ti Siempre Siempre Cuando beso tu boca Como yo a ti Como tú a mí Nada, nada es mejor Siempre, quiéreme siempre Dame tu vida, dame tu amor